¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Venga, a ver 15 meneas antes ¡Torra! ¡Ahí va! ¡Hostia! Me ha levantado, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Cupuchilla el Iván, chaval! ¡Cupuchilla el Iván, chaval! ¡Cupuchilla el Iván, chaval! ¿Y quién ha sobrevivido? Vale, vale ¿Por dónde sale? A ver Todo el mundo quieto, a ver 15 meneas antes A ver, que cada uno mire una puerta y que avise ¿Dónde? ¿Cómo se corre? ¡No, no, no, no! ¡Ay, ya! Por mí no viene ¿Qué cojones? Sí, sí, viene, viene, viene ¡Qué viene! ¡Que me ha matado, tío! ¿Qué viene? ¿Me persigue? ¿Lo podéis ver? ¿Me está persiguiendo? ¡No, no, no! Escucha, Fargan, que corre al mayúscula Vale, vale, ya estamos aquí Vale, a ver por qué puerta se abre ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Qué me ha visto salir! ¡Corre! 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 ¡Hola! Me ha matado, chaval, me ha reventado ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Viene, viene, viene! ¡Hola! Hay dos, hay dos pedos, veas de esos ¡Ah! ¡Mierda, tío! ¿Cómo corre el vito ese? ¡Sea imposible! ¡Venga, a ver quién se me viene al último, ¿vale? ¡Vamos, toro! ¡Agacharte, agacharte! ¡Vamos, toro! ¡Y! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Pero por dónde ha salido! ¡Sí, me he quedado ya aquí en medio! ¡Oye! ¡El hibana sobrevivido, chaval! ¡Y no me he movido, macho! ¡A que edad último, tío! ¡Aquí los cuatro, aquí! ¡Si nos matan, nos matan los cuatro! ¡Hostia, qué caretos tenéis, chaval! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Quiero yo! ¡No, viene, viene! ¡Por mí, viene a por ti! ¡Viene a por ti, va a por ti! ¡Van los dos a por ti, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Lo tengo pa' ti, pa' ti, pa' ti, eh! ¡Abron, tío! ¡Ey, quede el último! ¡Ay, tío! ¡Vale! ¡Puta mierda, tío! ¡Teles, métete, tío! Estoy cargando el mapa, ya estoy a punto. ¡Ah, vale, vale! ¡Van, doro! ¡Vigilad las puertas! ¡Ay, torito! ¡Eh, por ahí! ¡¿Qué viene, qué viene?! ¡Viene a por mí, viene a por mí! ¡Sí, viene a por mí! ¡Tres, dos, uno! ¡No, pero por qué me matas, tío! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién no ha quedado? ¡Yo! ¡Corre, corre! ¡Corre, tío, lo piso! ¡Eso, manis, quede derecha, quede derecha! ¡Pim, pam, pim, pam! Vale, vale, ya estamos los cinco, ¿no? Vale, sí. Sí. Vale, vale, vale. A ver, a ver... ¡Eh, toro, eh, torito, bravo! ¡Ay, mi torito! ¡Eh! ¡Ah, pero yo estoy viendo... ¡O sea, que viene por detrás! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Corraaaan! ¡Ah, que viene a por mí! ¡Vale, vale, vale! ¡Sobrevivo, esta vez sobrevivo, esta vez sobrevivo! ¡Ven, Iván, ven, Iván, ven, Iván! ¡No, no, no, no! ¡Ven, Iván, ven, Iván, ven, ayúdame! ¡Oh, Iván! ¡Muere, muere! ¡Ayúdame, cabrón! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es como los putos toros, tío. ¡Buenísimo! Vale, va. Vale, a ver por dónde sale. El torito. Me la juego a una puerta ya. Sí, sí. Te la juego a una puerta, por ahí te vas a ir. ¡Ja, ja, ja, ja! Me la juego a esta puerta, mira. ¡Oh, no! ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices? No 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 ¡Mira! ¡Que no! ¡Légáteos para la palpa! jajaja Jajaja 4 Madre mía tio Que vienen 4 señores Que vienen 4 Llévatelos pal palca que nooo 5 Que viene 5 que buena esa es una técnica de supervivencia Mira 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 Buenisimo tio Vale, aquí ando otra vez. Qué risa, tío. Tío, he visto como ocho o nueve que os perseguían, eh. Sí. Cuánto, a ver, eh. ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Ah! ¿Cómo puedo correr? ¡Ah, bueno! Todo es fuera. No da ninguna oportunidad. ¿Correr con cuál? A ver, quietos, quietos, quietos. A ver si quietos quiere sobrevivir. ¡Ah! ¡No! ¡Huévalo, aquí viene, aquí viene! Yo me quedo aquí en una esquina. ¡Oh! ¡Uh! ¡Eh, que sale por aquí, que sale por aquí, que sale por aquí! ¡Ah! Está aquí con uno. ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! Me dieron por detrás. Tras, tras, por detrás. Y el brazo aquí gana campeando, tío. Comiendo asadito que estaba yo, ¿sabes? ¡No, guarda! ¡Calla, calla, que lo vas a rayar al juego! Venga, todo el mundo quieto, a ver quién muere antes. Venga, ve. Vamos todos aquí al centro. ¿Qué pasa, viejos? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Eeeh! ¡Esta pudo! ¡No, no, no! No, no, mira, el celo, el cabrón se ha quedado ahí campeando. ¡Wiggi! Y no los cuatro, parecemos cuatro polos. ¡Ja, ja! A ver, quietos, quietos, no mováis, venga. A ver. ¿Quién es el guapu? Que se... 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 ¡Hala! ¡Ja, ja! ¿Qué le ha quedado? ¡Chin, chin, 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 chin! El furia ha quedado, tío. Vale, vamos a ver. He hablado con el toro antes de Zalí. Le dijo, a mí no me mates. Y le ha soborrao, todos lo sabemos. Ha soborrao al toro ahí, tío. Bueno, el toro. Si se le puede llamar toro a eso. ¡Pero no corráis, cabrones! ¡Pero no corráis, cabrones! ¡Pero no corráis, cabrón! ¡Pero no corráis, cabrón! ¡Pero no corráis, cabrón! ¡Pero no corráis, cabrón! ¡Oh, le hago el lío, eh! ¡Le hago el lío! ¡Cuidao, otra! ¡No! ¡Este puta que susto! ¡No! ¡Vamoo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no, tío! ¡Uy, no, tío! Oye, esta música no tendrá que operar, ¿no? ¡Ja, ja, ja!